Este es el canapé abatible Max de Sompura. Sompura presenta en su catálogo actual cuatro modelos diferentes. Todos ellos puedes elegirlos en chapa de colores natural, vengué, roble o blanco. Aquí el canapé abatible Max de Sompura viene en acabado natural. Es de gran capacidad. La base tapizada, el tejido dry care y el perímetro en polipiel son en beige. Vienen así, de este color, de fábrica, siempre según el color que elijas de la chapa. Su altura total son 38 centímetros y su fondo interior útil son 28 centímetros. La base tapizada apoya en un perímetro y cinco travesaños horizontales con un grosor de acero de 1,5 milímetros. El perímetro de aglomerado chapado en madera tiene 3 centímetros de grosor. Es impresionante. Lo puedes elegir en muchas medidas, pero si eliges la medida 1,80 o 2, aunque el frente será de una única pieza, la base tapizada tendrá dos cuerpos para así acceder mejor a tu domicilio. En ese caso contará con dos amortiguadores adicionales que apoyarán en una medianera central, llegando así hasta cuatro. Para facilitar la transpirabilidad del colchón cuenta con tejido dry care, acolchado con Fortec y cuatro aireadores. Sus esquinas son redondeadas. Apoya directamente en el suelo. En anchos de 135 superiores cuenta con dos tiradores de níquel satinados. Un arquillo sujeta colchón en la cabecera evitará que el colchón se desplace cuando abramos el canapé. El canapé Abatible Max es una solución fantástica para cualquier tipo de colchón, preferentemente los colchones de muelles y los colchones de muelles ensacados.